Usted todavía no lo sabe, pero la Liga CONCACAF dejó de existir como la conocemos y a partir de 2023 vamos a tener un torneo único y exclusivo para equipos centroamericanos La Copa Centroamericana de la CONCACAF Torneo que dicho sea de paso me pone muy contento porque me hace recordar a la antigua Copa CONCAF donde solamente jugaban equipos centroamericanos Eso como primera particularidad, ya no va a haber ni canadienses ni caribeños que si los metían en la Liga CONCACAF para competir, reitero, en un torneo pura y exclusivamente para los países de Centroamérica Por otro lado paso a explicarles cuántos clubes habrá por país Aquí lo estamos viendo en pantalla 4 de Costa Rica, 4 de Honduras, 3 de Guatemala, Panamá y El Salvador 2 de Nicaragua y 1 de Belice para completar el torneo de 20 equipos 20 equipos que van a jugar una ronda de grupos que también me gusta porque en Liga CONCACAF vos jugabas una fase de knockout y si tenías una mala noche quedabas afuera Hoy se va a jugar una fase de grupos como lo están viendo acá con 4 grupos de 5 Grupo A, Grupo B, Grupo C, Grupo D y clasifican los 2 primeros de cada grupo 2 partidos de local y 2 de visita Atentos a esto, no es un ida y vuelta en visita recíproca Cada equipo tiene asegurados sus 4 partidos 2 de local y 2 afuera y obviamente los primeros 2 lugares se clasifican a cuartos de final Después habrá semifinal y después habrá gran final y obviamente un campeón que este campeón va a tener un privilegio y es el privilegio de clasificarse directamente a los octavos de final de la CONCACAF 2024 El campeón va directo a los octavos de final al R16 que es el Round of 16 en inglés El subcampeón, semifinalista, los 2 semifinalistas y los ganadores de un repechaje van a la fase previa de la CONCACAF He explicado mejor el tema del repechaje Los 4 que se queden afuera en cuartos o sea los 4 clasificados a cuartos pero que no vayan a semi van a jugar una batalla entre ellos un repechaje entre ellos para ver quién se gana el boleto a la Copa de Campeones de CONCACAF y acá el último recuadro y es lo que les vengo diciendo el campeón directo a octavos ahí donde dice Round of 16 ahí es donde va a estar el campeón de esta Copa Centroamericana y el resto de los clasificados van a tener que jugar una fase previa así que ese también será el privilegio por ganar el torneo pero como les digo este torneo si me gusta ya me parece más competitivo me parece incluso de mayor importancia porque es más meritorio salir campeón de un torneo donde jugaste una fase previa con 4 partidos donde después jugaste cuartos semifinal y gran final me parece un torneo que viene y que vino para quedarse y que se va a seguir jugando así durante mucho tiempo creo que está bien explicado me dejan ustedes ahí en los comentarios si tienen alguna duda alguna pregunta y también quisiera que me digan qué les parece si les gusta este nuevo formato o si les gustaba más el anterior el de Liga CONCACAF a mí me gusta mucho más este pero quiero escuchar sus opiniones abrazo gente se me cuidan me dejan su like se suscriben y activen la campanita